Soy Gina Batista y esto es Reporte en Punto. Se consolidan en Morelos cuatro municipios indígenas. Huellapan, Sosocotla, Tetelzingo y Coatetelco. Para hablar de este tema que es realmente muy importante en nuestro país, me da mucho gusto presentar a nuestros invitados. Nos acompaña Francesco Taboada Tabone. Él es el coordinador de la reforma política para las comunidades indígenas en el estado de Morelos. Bienvenido, Francesco. Gracias, Gina. Nos acompaña también el doctor Medardo Tapia. Él es investigador de tiempo completo del crimen y también es presidente de la red de investigadores de gobiernos locales en el país. Bienvenido, doctor. Gracias. Gracias, Gina. Nos acompaña también el licenciado Rigoberto Cosme Nava. Él es abogado adscrito al Departamento de Derechos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el estado de Morelos. Bienvenido y gracias. Gracias a ti, Gina. Yo les quiero preguntar a los tres para empezar. ¿Cómo es que se toma esta decisión de hacer un municipio indígena? ¿Quién lo solicita? ¿Cuál es el proceso? Si nos quieren contar. Francesco. Bueno, es una demanda histórica que se dio principalmente en las comunidades de Tetelcingo y Sosocotla y que cada vez que venía un cambio de sexenio, un nuevo candidato, le preguntaban, le proponían, le exigían que les diera la autonomía que habían tenido en algún tiempo y que se había perdido. Y es por esto que en esta ocasión, pues esa demanda fue tomada en cuenta y llevada a cabo. Fue una demanda de las comunidades, una exigencia. De las propias comunidades indígenas. Así es, que el gobierno retomó y con el objetivo de saldar una deuda histórica. ¿Pero qué será? ¿Le tenían miedo a los gobiernos este tipo de demandas de ser un municipio indígena? Mira, en este caso, ya el gobernador Graco, desde que era senador de la República, inclusive desde antes, desde diputado, él ya tenía, ya había recogido esta demanda y ya tenía esta idea. Entonces, cuando él tomó posición, pues fue de las primeras cosas que empezó a mover para que se llevaran a cabo. Pero yo me imagino, doctor Tapia, que esta es una demanda bastante común en nuestros pueblos indígenas y que no le gusta mucho a los políticos. Bueno, porque en este país seguimos padeciendo un centralismo en la forma de gobierno. Y desde luego hay que recordar que hay tres órdenes de gobierno en este país constitucionales. Son el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. Entonces, desde luego, ha habido este tipo de movimientos en todo el país. En Quintana Roo, por ejemplo, originalmente Solidaridad, que sí se llama Playa del Carmen, pero el nombre del municipio es Solidaridad. Se separó de Cozumel, ¿sí? Y Tulum hizo lo mismo también para separarse de Solidaridad. Y hay otros movimientos de carácter político en donde varios municipios han pedido ser reconocidos para ser gobernados por usos y costumbres. Uno muy famoso, muy célebre recientemente, es el municipio de Cherán, municipio también indígena. Sí, tiene aproximadamente 30 mil habitantes y Cherán, que estaba siendo acosado por la delincuencia organizada, por los talamontes precisamente, decidieron protestar, querer gobernarse como municipio indígena por usos y costumbres, pero hicieron algo fabuloso. No solamente protestaron y se defendieron frente a la delincuencia organizada, sino crearon un proyecto político. Y fueron a someter, a pedir una reforma, primero al Congreso del Estado, al Tribunal Electoral de Michoacán, y finalmente llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Y lo lograron, hoy son gobierno. Interesante. ¿Y son un nuevo tipo de gobierno o qué es lo que tenemos enfrente con los municipios indígenas? Los municipios indígenas, así como estaba planteando en los decretos, en cuyo área establece la creación de estas comunidades como municipios, pues se infiere inmediatamente que van a ser como cualquier otro municipio, constituyendo así 37 municipios ya para el Estado de Morelos. Sin embargo, aclaran los transitorios que estos van a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2019, y con la figura de los consejos municipales. Es decir, ¿y todo este año cómo va a transcurrir? ¿Cómo se van a gobernar esos municipios? ¿Quién me lo quiere contar? A partir de ahora, lo que sucede es que cada pueblo se va a organizar bajo el método que prefiera, es decir, respetando los usos y costumbres, para elegir un consejo municipal. Ese consejo municipal que la comunidad propone, tiene que ser ratificado por el gobernador, quien lo enviará al Congreso, que tendrá que aceptarlo, rechazarlo. Es decir, en lugar de una presidencia municipal como lo que conocemos, ¿va a haber un consejo electo por los propios pobladores del municipio? Es que el espíritu de la ley es horizontal y valora los Tiaxcame, el Consejo de Ancianos, y está basado en ese espíritu. Sin embargo, como no se ha modificado aún la ley orgánica municipal para permitir que se organicen por usos y costumbres, se pone como referencia la ley orgánica municipal vigente, para que de ahí tomen el modelo. Y efectivamente, el modelo es el que conocemos de municipios tradicionales. Sin embargo, la forma de la elección se respetará de acuerdo a usos y costumbres. Y ese será el consejo que tome posesión de su gobierno el 1 de enero del 2019, hasta cumplir tres años, hasta el 2023. ¿Y quién evalúa este consejo? ¿Cómo se evalúa este consejo? Bueno, de acuerdo a las reglas implícitas en cada comunidad. Es decir, ahí siempre hay un comité de vigilancia que se encarga de que el consejo tenga toda la validez que la comunidad está requiriendo. Es como cuando organizan una fiesta patronal, hay una extrema vigilancia en que las cuentas salgan bien. También hay conflictos cuando hay las fiestas patronales. Ah, bueno, los conflictos están a la orden en un país tan revoltado como México. Los municipios indígenas no deben ser la excepción en ese sentido. Me imagino. Nos contaba usted, doctor Medardo Tapia, que esto es una deuda histórica en nuestro país. Pero si me permite, vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve. Y regresamos para que usted sepa por qué es una deuda histórica. Bueno, y en Morelos, los municipios indígenas son una deuda. ¿Por qué, doctor Tapia? Bueno, sí, comentábamos aquí que si uno revisara el mapa de Morelos antes de la conquista, uno encontraría que los pueblos están aquí. Son los mismos pueblos. De hecho, si uno revisa el nombre, desde el propio Cuernavaca, que era Cuauhnáhuac, ¿verdad? Y varios otros, se van a encontrar que aquí estaban las comunidades. Y sencillamente están aquí por una razón de conveniencia para los españoles. Recordemos que Hernán Cortés fue nombrado marqués del Valle de Oaxaca y les fueron asignadas tierras a él y a sus soldados. Digo, marqués del Valle de Oaxaca y se vino a establecer en Cuernavaca, ¿no? Tan cerca, estaría tan cerca del ombligo, del centro de este país. Entonces, lo que ocurrió fue que las haciendas tuvieron que respetar las repúblicas de indios porque los españoles no sabían trabajar y los que producían riqueza eran los indígenas. Y entonces, por eso tenían derecho a tierras. En este lugar, en Morelos en particular, solo dos clases de gentes tenían derechos a tierras. Los indígenas eran los indígenas con las repúblicas de indios porque las trabajaban y sabían trabajarlas, producían riqueza, y los españoles por la corona española, ¿sí? Y sabemos que había, después de la independencia, las comunidades, pues, se respetaron por esa razón, ¿sí? Y entonces, los españoles comenzaron a establecer su industria. Hay un libro de Brigida von Menz, que se llama Pueblos de Indios, Mulatos y Mestizos, donde nos platica quiénes poblaban este estado de Morelos, ¿verdad? Y entonces, por eso se respetaron. Pero después, por la preocupación siempre del gobierno central, le preocupaba que tuviéramos esa autonomía y más después de la revolución. Es decir, no quería reconocer comunidades indígenas. Chamilpa es una comunidad indígena, o sea, sin duda, Santa María, Huacatitlán. Estaba yo sorprendido que Cuentepec no hubiera pedido ser municipio con una gran tradición histórica. Entonces, es la historia de las comunidades y su derecho a la tierra, siempre el derecho a la tierra para trabajarla, ¿verdad? Lo que les da derecho a gobernarse. Recordamos que hay tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal. Sin embargo, este tema de la autonomía siempre ha dado como que pone a pensar a quien lleva el poder y lleva el gobierno, ¿no? ¿Cómo es este sistema de usos y costumbres? ¿Qué es? ¿Por qué de repente hay cierto temor al sistema de usos y costumbres? ¿Por incomprensión? ¿Porque no sabemos cómo funciona? ¿O porque no se aplica en todos lados? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, la costumbre judírica se ha definido por varios autores y la misma legislación, que es la repetición de conductas que con el transcurso del tiempo se vuelven obligatorias y aceptadas por una colectividad. ¿Cómo qué? Este, pues por ejemplo, cuando se eligen a sus autoridades, en la asamblea, en la mano, saben que quien gana y tiene mayor aceptación queda en el cargo, ya sea constitucional o tradicional. Uso es algo variado a la costumbre judírica, porque no siempre es aceptado esa obligatoriedad en la colectividad dentro de la comunidad. Si pudiéramos compararlo judíricamente hablando, podría ser que la costumbre viene siendo una especie de jurisprudencia, ya obligatoria, y el uso viene siendo una tesis. Entonces, a lo mejor estoy mal, pero la costumbre viene siendo ya obligatoria, aceptado, como bien lo decía Alberto García Galván. Bueno, generalmente la norma judírica, por lo regular, siempre es coincidinario, es cosmopolita, es colectiva, porque a través del tiempo de ciertos actos reiterativos, adquiere esa validez, esa obligatoriedad, y esa vigencia por parte de la colectividad, de la comunidad. En México, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas reconoce 68 lenguas, 68 pueblos indígenas o lenguas indígenas. El Mazahua, el Mixteco, el Otomí, el Rarámuri, el Tlapaneco, cada uno de ellos son pueblos indígenas. De estas 68 se desprenden 364 variantes lingüísticas. En Morelos es una población originaria náhuatl. Por supuesto que tenemos presencia de Tlapanecos, Mixtecos, pero porque son originarios de otros estados que actualmente ya radican y que hasta cierto punto ya no deberíamos llamarles migrantes, porque ya radican aquí, ya tienen su vida hecha en el estado de Morelos. Pero las cuatro comunidades que el gobierno del estado de Morelos ha tenido a bien crear, todas son de origen náhuatl. Pero para alcanzar un poquito más este tema, la diferencia, desde el movimiento del 94, con el movimiento del ejército zapatista de liberación nacional, desde ese momento se tuvo temor y hubo una confusión, porque se pensaba que dar autonomía y libre determinación a los pueblos indígenas era crear otro gobierno dentro de la misma, crear una balkanización. Y no lo es así. Y no lo es, porque simplemente es darle su lugar, porque el derecho indígena es propiamente un sistema judírico. ¿Por qué? Porque tiene normas, porque tiene instituciones, procedimientos y sanciones para castigar a sus miembros, lo que conlleva todo el campo del derecho. Precisamente desde mi concepción, los usos y costumbres vienen siendo el derecho indígena, no son una fuente de derecho, como sucede con la legislación, formalmente legislado. Y en México así lo ha reconocido en una tesis jurisprudencial por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que el derecho formalmente válido, tanto el derecho de usos y costumbres de los pueblos indígenas es formalmente válido y ambos deben de coordinarse y empatarse y armonizarse. Uno no está por encima de otro. Pues de facto suena muy interesante. Sin embargo, podrían haber aquí algunas controversias, dado lo que ha sucedido en los últimos días en algunos municipios indígenas como Chiapas, en donde una presidenta municipal no puede sentarse en su silla porque es mujer y no se le permite por ser mujer, o como también discusiones de tierras, en donde incluso ha habido gente que ha fallecido. Pero si nos permiten, yo quiero preguntarles de este tema en particular, ¿cómo vamos a aterrizar este tema de los usos y costumbres en temas como democracia, como política y como seguridad? Vamos a hacer una pausa y volvemos. Bueno, la pregunta era, ¿cómo se va a aplicar este sistema de usos y costumbres? En temas tan particulares como los derechos políticos, como la seguridad. Hay un artículo que les otorga el poder a los municipios para hacerse cargo de la seguridad. De hecho, tienen derecho a hacer investigación y otras facultades. Entonces, el que la manejen a través de rondas y eso, es una decisión del gobierno municipal, como cualquier gobierno municipal en este país. ¿Es libertad absoluta? ¿La van a manejar como ellos deciden hacerlo? No, no, libertad absoluta. La seguridad pública municipal lo pueden implementar de manera particular los municipios. Por ejemplo, una estrategia de policía municipal en este país, que ha funcionado muy bien en otros lugares de Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, es la policía de proximidad comunitaria, cosa que aquí no se está haciendo. Una policía de proximidad comunitaria la implementó Ciudad Juárez con problemas de seguridad pública. El problema es que se vieron rebasados por la delincuencia organizada y entonces pidieron ayuda al gobierno federal, pero tenía que pedirle al alcalde. Reyes Ferriz fue el primero que pidió eso para Ciudad Juárez. Entonces, el que... Ocotepec... Ocotepec no es municipio. Vamos, Ocotepec no es ningún municipio. Ocotepec es una comunidad y es ayudantía municipal... Regida por usos y costumbres. Bueno, es ayudantía municipal. ¿Cuál es la norma que rige en Ocotepec? Habría que discutirlo aquí en el municipio de Cuernavaca. ¿Sí? Digo, pero vamos, Ocotepec no es ningún municipio para establecer sus propias formas. Sin embargo, lo hace, ¿no? Bueno, pero ese es un arreglo que tuviera que tener con el gobierno municipal. Como Francesco Aver. Mira, yo creo que las comunidades indígenas que existen en Morelos y en particular estas cuatro que han sido decretadas como municipios indígenas, tienen a su favor una cosmovisión propia que pueden aplicar a partir del 1 de enero del 2019. Sin embargo, tenemos que ver que todo esto que se está discutiendo se hace desde la sociedad dominante hacia las comunidades. Las comunidades no tienen representantes en el Congreso del Estado ni en el Congreso Federal. ¿Lo van a tener ahora? Deberían de luchar por tenerlo. ¿Todavía no está eso estipulado? Todavía no. No tenemos diputados que sean hablantes de alguna lengua. Entonces, ¿cómo podemos defender el uso de la lengua y fortalecer la vanguardia en la reversión del desplazamiento lingüístico si no hay gente que siente empatía por las propias comunidades? Porque, repito, todo se hace desde la sociedad dominante. Entonces, les da miedo porque, imagínate, ni siquiera existen medios de comunicación en lenguas indígenas con temas indígenas. Todo, a pesar de que hay una legislación amplia, definitivamente todo lo está controlando una sociedad que tiene una visión todavía colonialista. Entonces, es difícil hablar de los temas de usos y costumbres cuando no estamos desde la perspectiva de la propia comunidad. Nos tomaría otro programa hablar de esto. Sin duda alguna. Pero, bueno, este es un inicio. Este es un asunto de justicia que se merecía en las comunidades indígenas. Esto es algo que debería haber pasado quizás hace muchos años. Yo creo, estoy de acuerdo con Francesco, que dijo que es una respuesta a una deuda histórica que se tiene con las comunidades indígenas. Y que los gobiernos federales, por la forma de gobierno tan centralizada, han impedido, por fantasmas e ideas que creyeran que la autonomía era mala. Y yo creo que no, la autonomía no es mala. Además, tú decías que si serán autónomos. La verdad que la autonomía es como las autonomías de otras, las propias universidades, todas autónomas. Cuando la gente de fuera ve y es autónoma, los ingresos que van a recibir estos nuevos municipios en Morelos van a estar sujetos a las mismas reglas que están sujetos en los otros municipios. Y aproximadamente el 94%, 96% de los ingresos que reciben los municipios son aportaciones federales, participaciones federales. Entonces, no va a cambiar eso. Lo que va a cambiar es que ellos van a tener derecho a manejar su hacienda ellos mismos. Que va a ser muy interesante ver eso. Y que de acuerdo con la constitución, es un orden de gobierno. Que no puede, el gobierno municipal, dentro del marco de la constitución, puede tomar sus propias decisiones. Y esto vale para seguridad pública. Y no como para frecuentemente se piensa de los municipios, dice, ¿para qué sirve la policía? Pues para llevar borrachos a la cárcel, ¿no? Y eso es. Y no es así. Sí, porque muchos de los municipios, si fueran fuertes, ¿verdad?, podrían, no tienen la capacidad para enfrentar los problemas, por ejemplo, delincuencia organizada. Pero yo quisiera cerrar mi comentario con una situación. Dicen que en Colombia, que es un sistema político unitario, no federalizado, decidieron en medio de la crisis de violencia que vivían, darle la autoridad, la primera autoridad, a pesar de que hay una policía nacional para todo Colombia, le dieron la autoridad al alcalde. Y es la primera autoridad ante la policía. ¿Para qué? Para que no eluda su responsabilidad sobre los problemas de seguridad. Y para que sea de manera directa, ¿no? Bueno. Por sus representados, que hubiera gente totalmente vinculada con su pueblo. Aquí, porque se discute mucho, hay una propuesta del Ejecutivo ante la Cámara de Senadores para que sea un solo mando único. El problema no es el mando único. Colombia le dio la autoridad al alcalde y modificó la constitución para eso. Y con el propósito de que no eludiera su responsabilidad sobre los problemas de seguridad. Entonces, la Policía Nacional de Colombia responde ante el alcalde. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo creo que aquí es una forma de gobierno, como lo establece la constitución, que no tiene intermediarios. Es un tercer orden de gobierno. Y finalmente, es una deuda histórica, Francesco. Bueno, yo la verdad estoy muy contento de que se haya logrado que cuatro municipios indígenas que habían luchado por recuperar su autonomía lo hayan logrado. Y estuve ahí cuando fue la decisión del Congreso que aceptó unánimemente validar este decreto. Estaban llorando la gente de Telcindo. Histórico. Era histórico. Los de Sosocotla estaban líderes históricos. Estaba Don Saúl del Consejo de Pueblos. Estaba el profesor Tirso Ramón Chopo, que son iniciadores de la enseñanza de la lengua náhuatl. Gente que lleva toda su vida dedicada a la lucha por recuperar la autonomía. Cuando se dio el veredicto, estaban llorando de la emoción. Los de Hueyapan se abrazaban. En fin, fue algo muy hermoso ver que estas comunidades que tenían validez política, inclusive siglos atrás, la habían perdido por la reorganización municipal y estatal del siglo XIX, la reorganización liberal, y sobre todo también por las políticas uninacionales del régimen prista del siglo XX. Este proceso es prácticamente una desvasconcelización de la sociedad indígena. Es decir, estamos recuperando a las comunidades indígenas desde dentro. Y pues es uno de los grandes logros de este sexenio, desde mi perspectiva. Y sé que las comunidades están muy agradecidas y que están trabajando de manera eficiente para lograr ser un ejemplo de gobierno justo, gobierno libre, gobierno autónomo y gobierno en lengua indígena. Claro, bueno, va a ser muy interesante ver cómo se desarrollan estas nuevas cuatro comunidades indígenas. Creo que es un gran reto y creo que finalmente se cumplió aquí con lo que se esperaba, un proceso histórico que estos municipios se merecían. Sí, me gustaría agregar algo ahí a propósito de Hueyapan. Sabíamos de los reclamos justos de parte de Sosocotla y de Tetelcingo de querer ser municipios. Pero Hueyapan es una comunidad culturalmente muy rica. Y déjeme decirle que su escuela 20 de noviembre obtuvo el primer lugar en todos los exámenes que hacía el gobierno federal pasado. Le ganó a todas las escuelas de tercero, cuarto, quinto y sexto grado, de todas las escuelas públicas y privadas. Solo una escuela privada le ganó en todo el estado. Y es de Hueyapan. Para que nos demos cuenta la oportunidad que esto significa. Pues yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en Reporte en Punto. Le agradezco a usted que haya estado con nosotros y lo invitamos para nuestro próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias.